Nosotros, desde la oposición, sostuvimos que no funcionaba el modelo económico neoliberal. Que no era un asunto solo político, ideológico, sino de juicio práctico. Que no eran buenos los resultados y que había que cambiar. Y lo hemos hecho y ha funcionado. Tenemos estabilidad económica. Ayer hablé con el secretario de Hacienda, que estuvo en Washington. Y me dijo que vio a Larry Finn y que le comentó que México era de los países que mejor había manejado la crisis originada por la pandemia. Porque no nos endeudamos. Hace poco, no sé si se acierta la cifra, que tiene que ver con España. Se habla de que tenemos ya el mismo Producto Interno Bruto, una misma generación de riqueza. Incluso ya estamos superando a España en generación de riqueza. Deben de ser como 20, 21 billones de pesos del Producto Interno Bruto. Pero lo interesante es que nosotros, de esos 20, 21 billones de pesos, solo tenemos deuda de 10, 12 billones, 50 por ciento del PIB. Y sí, México, en lo que somos más, con todo respeto, es en nuestra grandeza cultural. Y de ahí dimana nuestra fortaleza.